Música Lastima, Bantoneón, mi corazón Tu ronca maldición maneja Tu lágrima de arroz me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena, decime Tu fracaso no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Eras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, Bantoneón y busca En un licor que atorga La curda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Goatea tu razón con nerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la sorda Al volcar la última corda Cerrame el ventanal que quema el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena, decime Tu fracaso no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, Bantoneón Y busca en un licor que atorga La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón